Buenas tardes, yo soy Raimundo y soy alcohólico, que gracias a Dios y a ustedes estoy sin beber. Pues antemano, muchas gracias, la gran mayoría me conoce, he convivido con casi todos los grupos que nos han hecho el favor de estar estos días de unidad con nosotros y tengo una relación muy cercana y también muy consciente de lo que es esto de Alcohólicos Anónimos. Un día leí que decían que las, de lo que hablaba el compañero Ponciano, dicen que las oraciones sin acciones no va a tener el resultado que nosotros queremos sentir. Es decir, ese sentimiento que decía Bill, de gracia que tenía el padre Edwin, que en su sola presencia emanaba de él una paz que llenaba el entorno, ¿verdad?, de un estado de calma y de tranquilidad. Y no porque fuera santo, ni mucho menos, él mismo dice que si llegó a ser religioso como nosotros, digamos Alcohólicos Anónimos, porque él también salió huyendo del infierno, ¿no? Y entonces, él nunca se presentó como santo, ni mucho menos. Yo creo que tenía una condición, una capacidad inmensamente grande para conocer las carencias, las limitaciones de hombres que a veces yo le digo adiós, yo no sé, ahorita que estaba ahí sentado, Margarita me quedó viendo con una ternura como diciendo, no quisiera estar en tus zapatos, ¿no? Pero yo lo quise ver al revés y me acuerdo que una vez una niña le decía sus problemas a su mamá y su mamá estaba distraída comprando los artículos en el supermercado y dice, sí, échale, échale, yo te estoy oyendo. Y le dice, no mamá, ¿por qué no me escuchas con los ojos? Y creo que hablar de estas cosas del espíritu no es más que escuchar con el alma, con el corazón, porque la mente nunca va a atrapar a Dios, como no hemos querido atrapar tantos, intelectualizándola solamente y evitando hacer un sentimiento emocional de él que pueda transformar nuestras vidas para ser dignos portadores de esta empresa que Dios nos dio en nuestras manos temblorosas cuando cada uno de nosotros llegamos, habiendo descendido o no habiendo descendido o cada quien a su capacidad, pero hay una razón porque nos puso algo, algo en las manos, pero esta empresa, decía ya el doctor Bob, ¿no? No, es que a veces yo creo que los alcohólicos están un poco despistados, me quieren ver como superhombre, ¿verdad? Y me quieren ver como santo, ¿no? Dice, yo solo fui el primer eslabón, que si no se rompió fue por la gracia de Dios, porque mis defectos de carácter hicieron todo para que se rompiera ese eslabón. Al doctor Bob nunca se le fue la obsesión de beber, así que si a veces a veces se la presenta, es como Dios le dice, a ver si te pones chingón porque estás apendejándote, ¿no? Entonces, yo a veces digo, yo no sé cómo a lo largo de este tiempo Dios me ha dado mucha responsabilidad de servicio, sino porque yo sea superior a ninguno de mis amigos. Yo siempre he dicho que yo no soy orador, Dios, hay alguien que mi padrino me dijo, no, es que tú tienes que comunicar lo que ha sucedido en tu vida. O sea, no te tienes que cansar hasta el último, aunque ya con un bastón y chocheando de decirle a los jóvenes, este es el lugar, sí se puede, mi vida se transformó. Entonces, a veces digo, ¿cómo en alguien tan frágil, verdad? Tan frágil Dios le ha dado algunos compromisos y responsabilidades que a veces me pongo a platicar. Con él, tengo un maestro que me enseñó con mucha facilidad estas cosas, Álvaro Olivares, me dijo, ya no, tú no me caerías muy bien sin lugar de que me platiques cómo tratas a Blanca, me vinieras a rezar el Ave María, no, no me gustaría, mejor dime así las cosas como me las vas a confiar y así se las vas a decir a Dios. Entonces, a veces yo no soy alguien que tenga una sobriedad permanente, alguien que esté muy equilibrado, no, yo sigo sufriendo trastornos emocionales y mentales y que si yo no me diera de la forma en que me he dado alcohólicos anónimos hasta el día de hoy, estoy seguro que no bebería por miedo, pero yo sí naufragaría, verdad, en el abandono, en la soledad, en la ausencia de cordura, de camino en la vida. He sido, verdad, he visto lo que me ha proporcionado, todos tenemos una razón y una opinión, Sergio decía que no se vale hacer pesas con un solo, con un solo hombre, pero a veces los alcohólicos, verdad, solo nos inclinamos para las cosas que nos acomodan y creemos y pensamos que lo demás no tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Entonces, a veces le digo a Dios, yo no sé cómo me has dado tantos compromisos de estos de servicios y sobre todo ganarme el cariño, que no es tan fácil ganarse el cariño de los alcohólicos anónimos y menos de aquellos que están allá privados de su libertad o confinados en el manicomio o como en el otra vez que fui al psiquiátrico dentro del reclusorio sur y decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí ha venido mi voz a decirles, hay esperanza, todavía se puede, y cómo, verdad, porque yo me he dado cuenta que ni siquiera soy yo. El otro día le decía a Dios, yo no sé por qué, verdad, ¿por qué te ocupas? ¿Por qué me ocupas para este tipo de cosas si estoy tan indeble que a veces me atemorizo que no soy un hombre tan equilibrado? Y parece que Dios me responde, yo sabía en la que me metía cuando te escogí, porque si realmente estuviera completamente sano, a lo mejor yo no tuviera o no me comprometiera con los servicios o con los compromisos de servirle a los demás, porque al final yo entiendo que el coronario del programa no es que hayas dejado de beber, es el peor de los borrachos, lo deja. Yo conozco mucha gente, aunque es desgraciada que ha dejado de beber, yo no creo que eso sea lo que Bill le dice, dice Bill, nuestra meta no es la sobriedad, nuestra meta es mantenerlos en las mejores condiciones espirituales para poderle servir a él. Él no necesita frases bonitas, como decía Poziano, es que le lleves una sonrisa a quien encontraste entristecido, es que le lleves el perdón a veces de los incumplimientos que tienen tus hijas a no culminar los objetivos que tú deseabas, pues amar a tus hijos y amar a la gente que te da las satisfacciones, eso es una cosa espontánea. Es más, es una caricia al ego sentirse en una vanagloria de decir, es el resultado de mis efectos, pero reconocer lo que dice el paso 12 es algo o muy poco lo que el alcohólico ha puesto, ¿verdad? En respuesta a lo mucho que Dios ha hecho por el mismo alcohólico. Yo sé de los alambres ocultos que Dios tiene en el interior de hombres que van a tener que descubrir al tiempo que la verdadera libertad, que el coronario del programa es romper el cerco de egoísmo que nos ha impedido que Dios está en los hombros de quien sufre y que Dios a sus hijos no les pone grandes condiciones. Teresa de Calcuta decía, Dios solo quiere que estés a donde otro ser humano te necesite y eso va a ser movido por la oración porque vas a entender un día que la vida, la vida no es lo que a veces pensamos, ¿verdad? La salud de los órganos exclusivamente, que la vida espiritual tiene un sentido más profundo, es ver botar una pelota y saber que no es el ule la que la hace botar, sino es el aire, el oxígeno del interior la que hace botar y en tu vida ríes y en tu vida tienes deseo de darte a los demás y en tu vida perdonas, comprendes, justificas aunque te hayan afectado a ti mismo porque dentro de ti está el poder del espíritu y que ya no te vas a dejar esclavizar por las actitudes de otro y ya vas a poder convivir no solo con los que están de acuerdo contigo, los que responden como tú quieres, con los que te halagan, con los que te estimulan, vas a convivir hasta con los que te critican, vas a convivir con esos que se encargaron en este tiempo de hacer un evento al parejo de esto para que mermara la asistencia aquí y vas a decir que Dios los bendiga y me viene a la memoria lo que decía el padre Edwin cuando llegó a la convención, a la convención de San Luis, Missouri y el padre Edwin estaba muy nervioso y Bill estaba coordinando la reunión y le dijo, pasa mi padrino el padre, el padre que su fortaleza proviene de la alergia que tiene al reconocimiento y esas tareas no son tan fáciles de servir, ¿saben por qué? porque a veces el alcohólico como yo va entendiendo al tiempo que nadie se debe de encargar de hacerte sentir seguro, confiado, que no le debes de exigir a los demás el principio del axioma, ¿verdad? de vive y deja vivir, dice Bill, solo tiene un sentido el vive y deja vivir nadie tiene la obligación a estar de acuerdo contigo, solo alguien que está mal quiere obligar que todo el auditorio esté de acuerdo, esté a gusto, no ese es el amor que yo he ido encontrando dentro de Alcohólicos Anónimos yo le agradezco la amistad a muchos de ustedes, me ha servido el amor de mi familia, de mi mujer, de mis hijas pero más le agradezco a mis críticos, a los que me han zancadillado a los que han deseado en su corazón que tropiece porque así es la vida a ellos les agradezco porque me hicieron más fuerte nadie puede crecer en la comodidad a veces uno quisiera, ¿verdad? que los demás estuvieran de acuerdo con uno y si tú quieres crecer en el amor tienes que crecer, que crecer en frente de muchos que no eres de tu agrado porque el mensaje más extraordinario que va a penetrar en el corazón de cualquiera no es el que puedas decir con palabras el verdadero mensaje es el que se expresa sin palabras ese es el verdadero mensaje y entonces caminaba el padre Edwin muy nervioso y encuentra su paso al padre Zomekir que se le queda viendo y le dice padre, por favor una oración y el padre voltea y le dice Dios está con usted y dice el padre Edwin esa es una oración de lo que hablaba Ponciano ahorita ese es el recordatorio que estén como estén las cosas él está contigo esas cosas que se le dificultan uno uno ir conociendo, ir viendo a veces me da me da risa como los seres humanos pensamos a veces nos sentimos tanto, ¿verdad? que no somos la gran cosa de veras y no es como dice Bill no se trata de que te minimices se trata que le pongas a Dios tus limitaciones como ser humano para que puedas recibir la orientación de él mientras tú quieras hacer las cosas a tu manera pues no va a ser un día iba de caminando por ahí San Francisco de Cis así si mucha gente lo seguía admirándolo y le dicen sus críticos ¿verdad? también de la misma orden hermano Francisco yo no entiendo usted que ni siquiera sabe hablar ni siquiera es atractivo como persona su fisonomía es desagradable no nos explicamos como tiene usted el poder de convocatoria y contesta San Francisco ¿verdad? dice dice él Dios bendice a la escoria y entonces se da uno cuenta que no es uno tanto de lo que uno cree se da cuenta que me rescató de donde no había casi posibilidades para dar fe a lo que podía hacer él en nuestras en nuestras vidas y ir comprendiendo comprendiendo a través del del paso yo no sé si he tenido un despertar espiritual desde luego de la de la fuerza de 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 todo lo que yo he escuchado que han como Bill y como muchos que han visto así yo creo que la experiencia espiritual más grande que tuve en mi vida es después de venir de aquel camino sordido y oscuro que la mayoría saben sin posibilidades de vivir maltrecho por una vida de alcoholismo y de adicciones estropeado hasta lo más hondo de mi corazón lastimadas mis fibras mis fibras sensibles por el desprecio por los señalamientos de un entorno que yo no escogí a donde yo pudiese aterrizar a lo mejor para muchos pueden decir es que no ha hecho tanto en alcohólicos anónimos en su vida personal pero yo sé lo que vengo atravesando en mi vida yo sé y a veces lucho que sin haber razón me pongo triste sin haber razón ¿verdad? de repente siento ¿verdad? que se me escapa el 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 sentido de la vida sé que es mi enfermedad a lo mejor otros son más hábiles para verlas por eso la insistencia de Silvor Avil no se salga de la línea de fuego el protagonismo no le va a traer gran cosa no le va a traer muchas satisfacciones las cosas de Dios las cosas grandes la fe que se alza con el poder del doctor Bob menciona en las penalidades más grandes le dijo a su enfermero ha llegado el momento y la fe lo hizo recibir la muerte como venía como venía porque las cosas más bellas son en las cosas que no son tan vistas los alcohólicos buscamos en la fama el reconocimiento y la fama que necesitamos está en el anonimato cuando sepas ¿verdad? callar que se queden contigo las cosas que han podido servirle a otros y que siempre estés consciente como mi padrino me dijo siempre debes de estar consciente que Dios solo te ha ocupado para hacer lo que él no debe de bajar a hacer esa es tu misión como al cual le pido a Dios yo no pierda el ánimo el gusto que hasta hasta ahorita hasta ahorita tengo ¿no? entonces yo no sé si lo tengo pero después de venir de la cárcel de venir de vender sangre de venir plasma de vivir tantas necesidades de vivir en la intemperie en el tiradero de repente ¿verdad? eres sacado del fango de la vida del fango del odasal de la vida en que llevaba con unas tijeras de oro que Dios ocupó para sacar un hombre que si lo lo apretaba tantito de más lo mataba lo mataba por eso yo digo trabajar con otros es un arte es un arte el otro no quiere un santo más grande que él quiere un ser humano que le pueda decir yo también conozco las culpas yo candamin conozco el repuesto tengo treinta y tantos años y a veces siento tristeza y a veces discuto con mi mujer y a veces no quisiera algunas cosas que no me agradan yo no les puedo decir mi vida ya es estable y así por eso sigo insistiendo en estar con ustedes y me sacó de donde de donde no había posibilidades de donde yo mismo no pensé que pudiera salir un ser humano y menos ¿verdad? de ver tantas de la vida de alguien como así fuera transformada de una de una forma tan bella que yo yo jamás ¿verdad? capté ni me di cuenta como mi yo como mi interior empezó ¿verdad? armonizar con la vida como se fuese rompiendo el cerco de egoísmo y espontáneamente sentía la necesidad de tender mi mano como dentro de mí empezaron a suceder cosas tan bellas como tener a mis hijas en frente confesándome su error y tener la capacidad de emanar de mi mirada mi comprensión mi perdón poderles transmitir que fueran como fueran habiéndose equivocado como si hubiesen equivocado jamás jamás las iba a condenar y además jamás le iba a distanciar mi mano y eso solo se encuentra dentro de Alcohólicos Anónimos que hombres como yo tengan la capacidad de comprender las debilidades de los demás no soy de la gente que me gusta hablar en ausencia de nadie de nadie me gusta hablar ni ando en competencias de a quien más lo agendan y mucho menos no es mi interés no es mi camino porque por fin he encontrado un lugar en este mundo a donde le puedo servir a Dios aún encima de mis propias limitaciones económicas y de mis mismas enfermedades que ya llegaron a con el tiempo a mi vida a ser mella de mis excesos en tiempos anteriores pero también entendí como aquella mujer que le dijeron señora usted tiene cáncer y contestó sabe que que creo que el cáncer se equivocó de organismo yo todavía tengo muchas cosas que hacer y yo solo sé que uno mientras uno haga las cosas del señor le va a pasar lo que le pasó a Teresa de Calcuta ella no murió de una enfermedad infecciosa ella a pesar de andar con enfermos con enfermedades agresivas infecciosas no un virus de ellos le pudo le pudo hacer daño y dice quien escribe esa historia porque el amor y la generosidad fue la protección para que nada de eso le pegara como a muchos que murieron en el camino y yo me pongo a pensar esta tarde que es tan significativa en mi vida porque en primera nunca pensé ni siquiera llegar a una semana sin dejar de beber además nunca pensé que pudiera yo permanecer activo dentro de mis de mis responsabilidades de servicio ni tampoco pensé que también fuera verdad un instrumento un medio un medio para que en el hogar a donde me frecuenta mucha gente sientan la paz y la tranquilidad que muchos que cuando entran por mí para llevarme un grupo en la entrada se les derrama las lágrimas de ver tanto recuerdo de los grupos pero yo creo que lo material no es lo que a ellos los conmueve sino lo que emana del amor de los alcohólicos que cobra vida lo material y penetra en el corazón en el corazón lastimado por los resentimientos lastimado por las penas por los errores al grado verdad de no poder detener el llanto solo de ver un entorno que ha sido conquistado en base del esfuerzo en base del sacrificio en base a veces de aflicciones con mi mujer de dejarnos de hablar porque en ocasiones sentía ella que mi familia era menos importante que mis responsabilidades que yo tengo en Alcohólicos Anónimos porque para ellas se les complicaba entender que la mejor herencia que puede dejar un alcohólico a sus hijos es lo que pueda ahorrar espiritualmente y que cuando los años ya no me tengan aquí pueda haber a alguien que le pueda decir yo soy aquel que te va a dar lo que tu padre dejó a través de su esfuerzo y de tu trabajo porque yo no sigo más que recibiendo a veces críticas y zancadillas en esto y no desisto de todo eso porque eso me ha fortalecido he aprendido y me han dicho ese cabrón está loco hasta donde se ha ido a meter hasta donde ha llevado el mensaje de esto es que no se pueden quedar las cosas espirituales con uno porque se van a empobrecer por eso tanto pinche egoísmo con nosotros en los grupos en la sociedad porque todos estamos solo verdad pensando en nuestros proyectos personales y hasta en la oración un mezquino como yo no podía tener resultados porque ocupaba a Dios para pedirle me ayudar a resolver mis problemas nunca se me ocurrió pedirle a Dios porque me diera fuerzas para ayudar a otro a resolver sus problemas porque esa es la fuerza de la oración que me ha llevado a estar al día de hoy viviendo y experimentando cosas como hacer un entorno en lugares a donde campea la tristeza a donde campea el abandono a donde campea la marginación a donde campea el señalamiento y esos señalamientos y esas y esa exclusión de esa gente que está privada de su libertad viene de esos que dice el padre Edwin cuanto lamento que en los grupos haya falsos virtuosos con miradas de lince porque ser un hombre que camina por las cosas espirituales no quiere decir que condenes no quiere decir que porque tú no padezcas un defecto de carácter notorio que no robes que no seas infiel quiera decir que tú eres superior a los que se equivocan eso quiere decir dice Somméquer que padeces un defecto que es el peor de todos que es la pinche soberbia y el hombre a veces alza su voz y dice es que si yo hubiera vivido en los tiempos de Cristo yo no hubiera dejado que que lo mataran pero lo sigues matando hablas de la gente intrigas calumnias encuentras a gente que puedes ayudar y te niegas hacerlo encuentras a gente que espera que espera que alguien venga en nombre de su padre hacer no que le resuelva sus problemas que seas un estímulo para alguien que está quebrado en la vida como otro fue el estímulo para ti para que empezara a caminar un muerto sin capacidades sin deseos sin anhelos porque todo lo había truncado mi alcoholismo porque ya no había lágrimas en el corazón porque se me acabaron a los 5 o 6 años porque ser hijo de una prostituta ser hijo que no tenía la imagen de un padre la sociedad se encargó de marginarme y de partirme el alma y de ayudarme a lo que ya venía predispuesto a ser un pinche borracho que iba a desencadenar la primera copa de su vida hasta a lo más hondo del arroyo de la vida que nunca me imaginé cuando a esa edad se trae un dolor y haber perdido todo lo que tiene que perder un borracho como yo las voces de la gente decir ese güey no sirve para nada Raquel antes de que hubiera nacido te hubiera sentado en ese pendejo esos eran los comentarios y mi madre como fiera me defendió y como herencia me dejó el amor tan grande que tenía esa señora que fue la única que no me abandonó aunque las cosas estaban tan mal fue el hilo que Dios ocupó para que yo no desfallecera fue el presagio en sus lágrimas que algo algo extraño iba a suceder porque ella me decía como me gustaría que antes que me muriera verte sin tomar como diciendo verdad cuando le reclamaba porque oyes te hablan de mí porque tu familia se ensaña conmigo y no me defiendes y mi madre volteaba y me decía pues dame armas hija solo dicen la verdad de ti y mi vida se fue dando de esa manera y cuando empiezo a beber se desata una cadena de borracheras que jamás llegué a pensar ustedes creen que alguien pudiese pensar que algún día yo iba a consolar que un día cuando un preso se fuera a las Islas Marías y el director le dijera te vas a las Islas Marías aquí están los grilletes te gustaría platicar con alguien antes de que te vayas y que aquel le diga como tantos han dicho quisiera que viniera mi padrino quisiera que viniera él no necesito un cura no necesito nada necesito un espíritu gemelo que se sepa que comprenda que cuando hay una ansia por destruir a los demás hay un origen y ese origen es el desamor el que me hizo arremeter contra la sociedad y contra lo que tuvieran fuerte había una causa que yo la encontré aquí y cuando Dios te ha diseñado en estas cosas cuando convencido estaba que ya no iba a suceder nada especial en mi vida más que esperar lentamente que antes de que yo terminara confinado en el manicomio pudiera ¿verdad? terminar mi vida o a lo mejor en medio de sus lágrimas de mi madre como presagio de días mejores que un día encontrar un camino pero que ese sí llevara a un lugar porque es el anhelo de la madre yo quisiera que pensáramos en este momento ¿quién se puede hacer? ¿quién puede imaginarse ahorita sus pensamientos y sus sentimientos de tanta gente que hemos podido servirle y ayudar? ¿quién tendrá la capacidad y la sensibilidad de pensar en este momento en esas cosas que fluyen en su interior de tantos que hemos ocupado los años el tiempo dentro de aquí y que a veces quise creer cuando alguien decía que el que no era exitoso económicamente había desaprovechado la vida y me enseñó mi padrino no hablar a lo pendejo me dijo que había gente que había dejado de ganar por tenernos un lugar acondicionado a donde pudiera reconfortar el frío el abandono que cuando se llega alcohólicos anónimos esas cosas yo creo que el error de los alcohólicos es que se nos olvide de donde viene tanta insistencia débil usted no es maestro es alumno déjese pinche pedante payaso allá afuera que entre un hombre que quiera ser parte de la reunión que entienda que la reunión no es que no se la lleva quien habla aquí que todos somos los medios los canales apropiados a donde Dios ha querido emanar su gracia sanadora a través de nosotros mismos no es posible que no se entienda que este es un cerco a donde todos tenemos que cooperar para hacer un hogar espiritual para enseñarnos el día de mañana que la gente se queda no por la elocuencia de las palabras de nadie porque seamos capaces de hacerlos sentir el amor porque los hagamos capaces como a mi darles el sentido de pertenencia que regrese no porque oyeron un sermón que regrese porque encontró gente que a la misma en la misma frecuencia no le dio clases de ninguna índole simplemente habló su corazón y le di y decirle hace muchos años llegué con las mismas tribulaciones tuyas y unos hombres me pusieron un fango de ultincillos espirituales que empecé a emplear y a levantarme de una manera que ni yo mismo me di cuenta a pisar ¿verdad? los los predios los predios del señor que nunca me imaginé que podía pisar un individuo como yo a través de esto llegué aquí como como lo saben lleno de piojos sin zapatos y sin nada y de vez de cuando abro mi vida pero como un libro de consultas y lo abro y digo que frescura viene de mi pasado hoy entiendo Anthony de Melo cuando dice ¿verdad? la mariposa no deja de ser bella porque no se le olvida que fue gusano y lo primero que se le olvida al alcohólico cuando las cosas se van resolviendo es que un día ha tropezado su vida porque saben que todos somos chingones en el pasado y ese no es el sentido de alcohólico sanón dicen Raimundo Sousa tiene la capacidad Dios le dio la cualidad de darse a los demás y Dios no le da cualidades a unos por encima de otros nada más que le digo a Dios a mí quítame la pinche arrogancia a mí déjame permíteme ponerme los zapatos cuando alguien en la cárcel ¿verdad? me llega a decir es que padrino yo no sé por qué pero antes de llegar con ustedes y todavía hace poco tiempo yo me vi en necesidades de tener relaciones orales con otro preso solo para que me diera una pastilla de tres cuando te sacude porque en un instante lo alcanza al pasado uno voltea y dice gracias 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 porque hasta el día de hoy no quisiera perder el ánimo de transmitir y de llevar este mensaje a quien lo necesita llegué sin nada que perseguir los alcohólicos decían él se va a morir y ya no hay posibilidades más que lo enterremos y le costiemos y pronto en el distrito federal se corrió la voz llegó un indigente te por ocho que no sé cómo puede respirar un hombre en esas condiciones y llegué alcohólicos anónimos no para ser un ejemplo sino llegué porque Dios me llevó a este grupo hace treinta y tantos años para dar testimonio de él y los escépticos empezaran a creer pero es él no soy yo y me fueron levantando y conocí a la que es mi mujer y le dije a mi padrino me voy del barrio porque cuando ella sepa lo que fui no va a querer y me dijo que Dios te levantó aquí para que des testimonio no necesitas hacer más cosas y vino una condena de meses cuando me dijo estoy embarazada y yo pensaba van a ser un pinche monstruo porque yo sabía lo que tenía dentro lo que había le había metido mi organismo en la vida y el día que llegué a un cuarto ahí que medio nos cubría el frío y no vi la petaca que era la señal de que ya se había ido al hospital mi madre la acompañaba mi madre era alcohólica verdad y que corro al sanatorio y me dice ahí está y volteo había un crucifijo arriba de él yo con muchas dudas y volteo a ver si estaba que estaba y era una niña y cuando la agarré en mis manos era algo tan tierno que me sentí verdad tan inmerecedor de tener la oportunidad de ser padre pero también parece que advertí el mensaje de Dios que me dijo no me cansaré de confiar en ustedes este es el amor que yo he encontrado dentro de Alcohólicos Anón es el amor que tiene aquí a varios que los conocí en la cárcel y que por años los pinches pasillos lloviendo enfermo a veces sin que me hable me hablara mi mujer porque estaba molesta y no porque haya sido un sacrificio un esfuerzo que merece uno que lo alaben que lo ensalcen si no era mi pinche necesidad de poder llenar esto que a veces siento que otra vez se me vuelve a vaciar a veces voy a compartir a donde vaya y voy luchando y podré hablar y podré decir palabras porque a veces cuando se tiene resueltas las cuestiones económicas sociales emocionales y sexuales las palabras salen porque fluyen de la emoción de la satisfacción de los instintos pero cuando vas llorando y preocupado por algunas cosas que no tienes cubiertas y que encima de eso Dios te favorezca y te olvides por un instante de las tus tribulaciones personales porque has empezado a creer que aquellos que llegamos a ser medios de él para tocar el alma de alguien que está abatido por su alcoholismo o por su drogadicción parece ser que en ese momento se esfuman todas esas preocupaciones el ánimo se levanta para seguir adelante yo sé compartir de lo que tengo jamás he dado de lo que me me sobra admiro al doctor Bob cinco mil pacientes y nunca les cobró un pinche centavo yo no puedo hacer alusión de que de que he hecho tantos doceados yo ni tengo ahijado tengo amigos pero aquí hay gente que en la cárcel le ha ayudado a tramitar su salida de ese lugar y costándonos a cuatro o cinco las oportunidades que ellos tienen el día de hoy por eso cuando le dije a mi padrino yo no tengo derecho a nada yo no me dijo como no cuando veas aquellos felices cóbrate pero es difícil cobrarse cuando hay un corazón mezquino cuando el egoísmo ha sido lo que refleja el Zomecker en lugar de arreglar tu vida interior has permitido que el egoísmo te haga más grande que cuando eras un pinche borracho porque cuando eras un pinche borracho tu dolor reciente te hacía espontáneamente tenderle la mano si quieres con errores a otro prestar tus oídos aunque tú también estuvieras tronado ahora es triste decir no puedo hacer un paso doce porque tengo otras cosas que hacer tengo mucho trabajo esas son las chingaderas que dice Bill que somos herederos tradicionales de una herencia que se llama servicio tú estás aquí en Alcohólicos Anónimos porque Dios escogió que tú fueras un eslabón para llegar a los mares borrascosos a donde naufrajan tanta gente y poderlos alcanzar y hombro hombro cuando salgan del riesgo de la vida las risas sonoras que surgen de los corazones abatidos ese es el Dios de los Alcohólicos Anónimos no lo busques como dijo Teresa de Jesús no lo encierres en la iglesia no le partas la madre a Dios como decía Ponciano dale vida Jun le dijo a Bill necesitan un Dios vivo un Dios estático les va a partir la madre otra vez alguien que dentro de ti fluyan las fuerzas para ir a ver a quien lo necesita esa es la vida cuando mi hija la tuve así me hinqueí a Cristo de frente yo no sé si mi mujer se dio cuenta no le dije Señor mientras yo viva no dejaré de ser vivo y si oye lo que se oiga ese güey se ha dedicado tanto a eso eso a eso eso a mí no me interesa a mí me interesa gente como la que nos acompaña que llega que los conocí en los pancillos de Santa Marta que los vi abatidos abatidos en su desesperación y el día de hoy están con nosotros me interesa que creo que a lo mejor como padre no soy un ejemplo brillante pero creo que no les he fallado mis hijas como pareja como esposo no soy quizá lo que ella hubiera querido alguien que no tuviera que no fuera como yo pero creo que ella sabe que jamás jamás han tenido que reprocharme me abandono hacia ellas nunca no tengo dinero de más no lo tengo pero lo que sí tengo es mucho amor para dárselo amo el movimiento este ha sido durante todos los años abrimos el manicomio y aquí están los servidores del área y jamás me han dicho en los congresos están diciendo que ciertas personas abrieron esas instituciones tú fuiste y le dice a mí ya no me hacen falta esos pinches incienzazos ya no lucho porque digan Raimundo Sousa hizo eso ahora solo le agradezco a Dios que me haya envuelto en su amor le agradezco a Dios haber aprendido a ser amigo le agradezco a Dios la capacidad de perdonar que me ha dado porque ha habido gente porque como dijo Ponciano a veces hay que decirle a la gente lo que dijo un día José José estando por ahí en un compartimiento él y yo y recibíamos a un nuevo y él le dijo bienvenido a la vida a donde vas a encontrar mucha alegría muchos ratos de felicidad a donde vas a encontrar muchos ratos de paz pero también vas a atravesar por ratos de tristeza y de dolor y también le hemos atravesado se nos volteó un camión y se murió una gente y se voló y se veló ahí en el grupo y nunca nunca eché un paso para atrás aunque mis compañeros acomodados me decían pagamos tu instancia en el cualquier centro vacacional que te vayas antes de que te maten mi ray o te metan a la cárcel la vida ya no es un callejón si y no es una actitud desafiante es una actitud de sencillez porque no me atrevo a hablar de humildad porque sé que Dios nos vigila amorosamente que jamás nos va a abandonar y me vi preso hace poco preso después de hacer el bien a los demás y voltear y decirle señor este es el pinche pago si nunca le he partido la madre a la gente y por encima todavía mi hija presa a quien nunca le he hecho nunca ni siquiera le he testereado pesar de sus errores nunca y mi hija me dijo no te preocupes papá ahí está el licenciado Humberto y el licenciado Fidel le dije hija esto ya no es de licenciados este problema es para que yo pierda junto con mi yerno la libertad por muchos años por defender a la familia y me dijeron ustedes estás aquí por pedo no por pendejo y a veces hay que sacar las agallas el coraje ese es el Dios que yo he encontrado aquí la fuerza no te achiques cuando las cosas y si como dijo dijo Ponciano no es necesario hincarte yo siempre he pensado que si me he hincado es porque he comprendido que el hombre es más grande de rodillas que de pie así que gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron a todos y cada uno de mis compañeros que me acompañaron a lo largo de los meses de ir organizando esto gracias a Dios porque es el que ha presidido la vida de todos nosotros y en el caso la mía es la que ha abatido mi renuencia cuando digo ya no voy para allá ya no voy para acá hay algo en mi interior que me mueve y dice todavía no es tiempo de descansar gracias a toda la gente que nos ha acompañado que nos quiere a nuestros amigos que murieron que ya no están en el grupo a mis compañeros que vienen desde La Paz desde Sonora desde Oaxaca acompañarnos a dar este testimonio de gratitud les mando a cada uno de ustedes un abrazo sincero y en él todo mi gratitud y mi cariño que Dios bendiga nuestras vidas y las de nuestras familias muchas gracias felices 24 horas a todos gracias